No entiendo nada Ya está esto, ahí está Hola Me hizo muchas gracias Bueno, paren, pero quiero que me hagan preguntas Porque si no me da mucha vergüenza Hablar sola Y prefiero leer preguntas Y más fácil Me da menos vergüenza Qué bueno que estás acá Sí, ya sé Perdón, perdón Ayer no pude Salí re tarde de grabar Y no pude Les pido perdón Estoy muy cansada, chicos Tengo una cara Qué vergüenza Bueno Quime, ¿sabes si los teenagers van a venir a Macedonia? No Que yo sepa, por ahora no Soy de Lima Mandando un beso Un beso a Lima Un beso a España Mucha gente de España Un saludo A toda España Sí, salí ayer Sí, salí ayer Salí con las chicas Qué miedo Podría saludarme Alejandro Un beso gigante ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero preguntas Quiero saber dónde compraste las pantuflas Las pantuflas me las regalaron Me las compraron en Tailandia Medio complicado Pero creo que Euge las tiene Y se las compró acá Habría que preguntarle a ella Venezuela Saludos a La Plata Córdoba Shalom para Israel Son unos capos los de Israel Brasil Colombia, Uruguay ¿Qué están haciendo? Me van a poner a cocinar No, no me digan que estoy lindísima hoy Tengo una cara de freboliche No sé qué hacer Ahí estoy mejor Yo quiero saber ¿Qué se siente besar a alguien más chico como August? Nada se siente Lo estamos grabando Más chico Qué sé yo Nunca estuve con alguien más chico en la vida real Pero en la grabación no se siente nada Si graba chaval el miércoles no tengo ni idea Supongo que sí Todos los días grabamos Corrientes Verdad que los team vuelven a fin de año al Rex No sé chicos, perdón Estoy más desinformada Los team regresan a Brasil No sabía y ojalá Poder ir con ellos Me encantaría Si me elijo de Maru Juani El bebé Estuvo en Casi Ángeles No, es verdad que no freno en Pampa, eh Yo me hago cargo Pero porque no nos dejan Porque es re peligroso Y porque hubo un montón de quilombo con los vecinos que se quejaron Y que hicieron denuncias Y realmente A mí me da mucho miedo frenar ahí Porque pasan los colectivos Y tengo miedo de pisar a alguien No, es verdad que no freno mucho Me encantaría A veces doy la vueltita y freno ahí en la esquina Cuando corren Eh, para Navidad Vienen a Venezuela, ojalá Yo quería ir a todo el lado, chicos Me juro Date una vuelta por el spa de Hop Estaría bueno ¿Cómo se llama? El amadito en la vida real Eh No me acuerdo No me acuerdo Me decimos amadito, me parece Colombia Un saludo a Lourdes Rodríguez Gigante A Córdoba No No voy No voy a ningún lado, chicos Me gustaría igual, eh No por mí Pero bueno, son decisiones México México, güey Pues claro que México me espera, güey Yo también espero a México Me copa Me copa Justin Bieber Me copa Me copa Eh, una canción que se llama Somebody to love ¿Puede ser? Me copa Justin Bieber Un saludo a Julieta Please Please, please, please Un beso Macedonia República Dominicana República Dominicana Pero que están todos al pedo ahora Básicamente Almorzaron ya Yo ahora me tengo que poner a cocinar Chicos, acabo de ir del Jumbo Les quiero contar que elegí el peor día para ir Había mucha, mucha gente Mucha cola, mucho todo Pero bueno Fui Hice el esfuerzo Y ahora me tengo que poner a ordenar un poco la casa Y a cocinar